Esta galería, yo se la voy a pasar ahorita a su teléfono, tiene multas de 16, hasta por 16 mil soles después del incendio, ¿no? Porque siempre recurre al mismo tema. Entonces, se le ha clausurado el 28 de mayo y se le ha clausurado el 12 de junio, dos veces, por hacer las mismas acciones. Vamos a conversar con Mario Casareto, quien es gerente de gestión de riesgo de desastres de la Municipalidad de Lima. Don Mario Casareto, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días, señor Aguilar. Sus órdenes. Bueno, yo hacía una introducción que tiene que ver básicamente con el hecho de que muchas organizaciones criminales están haciendo uso indebido de los espacios públicos y alquilan, lucran, sin considerar de repente que en algún momento puede generarse un siniestro como el de ayer y puede tener consecuencias letales, porque simplemente tienen atiborrado todo el centro de Lima. Imagínese lo que pasó ayer con los bomberos que no podían llegar a tiempo. ¿Qué hubiese pasado si esto hubiese sido de una magnitud mayor, este siniestro, señor Casareto? Bueno, sí, efectivamente. En el caso del que le habla, vivimos las dos etapas. La impotencia de no poder llegar a una emergencia a tiempo y la otra, el tema que usted bien lo ha dicho. El tema del ambulante, el delincuente, el extranjero, todo lo que le acabo de escuchar. Bueno, estoy respaldo todo lo que usted ha dicho, pero falta pues el tema del desacato, el que la gente no respeta la autoridad. Y yo soy testigo presidencial de la labor que realiza el área de fiscalización. Un día limpias Girón Puno, si lo tienes contra viento y marea limpio, y esa gente se va a Andahuaylas, y se va no a Andahuaylas a la vuelta, sino se va a Andahuaylas y límite con el RIMAC. Pasa limpia el límite con el RIMAC y otro se da la vuelta, y la mafia sigue funcionando como usted lo ha dicho. La sostenibilidad no solamente está o depende de la municipalidad. Siempre tenemos que contar con el apoyo de la Policía Nacional, porque vamos viendo día a día, hace unos días en la victoria, un ladrillazo priva a un sereno y lo deja en el suelo, a un fiscalizador, perdón. Si usted va, retrocedemos tres días más atrás en Surquillo, gente que tú ves que mata con tal de no respetar el principio de autoridad en un mercado de una calle en Surquillo. Entonces, y así como usted lo ha dicho, y lo vuelvo a confirmar, a nivel nacional esto se ha convertido en tierra de nadie. O sea, el extranjero, el mafioso, se empodera de un lugar, lo notiza, y defiende ese lugar a muerte. Y todo depende de que... Señor Casareto, y lo más preocupante de todo esto es que ya son organizaciones criminales que probablemente no solamente tengan abogados, sino también tengan políticos y autoridades trabajando a su servicio. Ahora, ¿ustedes no han visto la posibilidad de pedir auxilio al Ejecutivo para ver de qué manera podríamos frenar esto? ¿Sabe qué pasa, señor Aguilar? Ustedes no sé si habrán visto las intervenciones en las Malvinas, los celulares con sangre. La Policía Nacional hace su labor, la Municipalidad de Lima acompaña, decomisa, sale gente detenida con sus marrocas en la espalda. Pero ¿quién le hace seguimiento? ¿A dónde llega esa gente? ¿O en qué momento esa gente da la vuelta a la manzana y vuelve a pararse en su puesto a seguir haciendo lo mismo? Entonces, acá hay un conjunto de situaciones que no sabemos en qué terminan o cómo terminan. Yo acabo de ver hace unos días que se detienen a 12 personas y dan la vuelta en menos de 24 horas y las 12 ya estaban en su puesto. Entonces, hay que tener en cuenta qué está pasando con el sostenimiento de las medidas que se van tomando. Ese es el problema que se innegita. Claro. Señor Casareto, ¿y qué es lo que se podría hacer para más adelante? Porque recuerde que de acá nos viene la campaña navideña, ¿no? Y nuevamente vamos a tener que asistir a la misma problemática. ¿Cuál podría ser la salida? ¿Qué podrían hacer ustedes? Y creo yo, nuevamente, pidiendo auxilio, pidiendo ayuda al Ejecutivo para poder por lo menos ordenar porque combatir esto todavía necesitaríamos mucho tiempo por toda la complejidad, ¿no? Y la masificación a nivel nacional, no solamente en Lima, de estas organizaciones criminales. Porque son organizaciones criminales, señor Casareto. Sí. Mire, señor Aguilar, yo le voy a decir algo pasándome al otro lado de la derecha. No solamente es el mafioso, no solamente es la organización criminal, los comerciantes también tienen parte de la culpa. Este incendio de ayer que se repite por tercera vez en este año, tercera vez, es producto de que el comerciante cree que le saca la vuelta a la autoridad soldando puestos, soldando espacios para hacer almacenes dentro de su propio local. Y presuntamente el día de ayer, nuevamente se produce una emergencia por soldadura. La anterior que fue en los portales también en Girón-Andahuayla, la policía a dos de la mañana detiene a los dos soldadores. ¿Qué pasó con los soldadores? Nada. Quemaron toda una galería, pero no hay pena privativa por quemar una galería. Entonces, también hay negligencia de la otra parte. Nuestra labor en gestión de riesgos, usted lo debe de ver, hacemos simulacros todos los meses, todos los meses preparamos galerías, todos los meses recomendamos que no se puede soldar en espacios confinados y sin embargo lo siguen haciendo y se siguen produciendo estas emergencias. Al margen de todo lo que yo le voy a reconocer. Esto significa que las municipalidades, no solamente la de Lima, sino a nivel nacional, no tienen la suficiente capacidad logística ni humana ni tampoco las atribuciones legales para poder controlar esto y de repente sancionar a estos malos comerciantes que también generan este complejo, esta compleja relación con los delincuentes con las organizaciones criminales. Sí, como las penas municipales muy pocas son de índole penal, esta galería, yo se lo voy a pasar ahorita a su teléfono, tiene multas de 16 hasta por 16 mil soles después del incendio, ¿no? Porque siempre recurre al mismo tema. Entonces, se le ha clausurado el 28 de mayo y se le ha clausurado el 12 de junio dos veces por hacer las mismas acciones, pero la función municipal termina en el tema coactivo, nada más, las multas no la pagan y sigue pasando el tiempo y prescribe. Entonces, yo creo que ahí también el Estado, como Estado, debería empezar a pensar cómo cambiamos algunos artículos que puedan penalizar el tema del desacato. Ese es el problema que tenemos. Claro, señor Casareto, otro de los aspectos importantes es la responsabilidad que deberían tener las municipalidades de generar campañas de concientización a los mismos ciudadanos, porque si el comerciante ambulante, si el comerciante que se apropió de la vía pública existe, es porque existe un mercado, o sea, existen ciudadanos que pese a los riesgos van a estos lugares y creo que también esa podría ser una gran responsabilidad por parte de las municipalidades de generar este tipo de campañas de concientización para que, así como se menciona no compres robado, también, oye, no vayas a lugares peligrosos, ¿no? A ver, te comento, voy a poner como ejemplo todo lo que nos pasa porque yo vivo el día a día de lo que pasa en Lima, en el cercano. Vamos a tomar medidas de capacitación todas las veces que lo hacemos durante el año, porque es una consigna de nuestro alcalde, es no recargas tu extintor en lugares clandestinos. En el triciclo que te grita yo recargo extintor. Hacemos un simulacro y vemos el polvo químico seco de color azul, verde, de todos los colores. Cuando sabemos que el polvo químico es color blanco, quiere decir que lo recargó cualquier persona. Ante una reacción que quieras tener, no se puede porque ese polvo no te va a pagar un amado de incendio. Sin embargo, los comerciantes siguen recargando a 10 soles la recarga de su extintor, que le cambian solo el sticker. Nada más. Solo el sticker. Yo le digo a usted, yo le digo a usted, ¿qué más podemos hacer si conocemos todas las galerías de Lima y a todas fiscalización, ser en algo, defensa civil, desarrollo económico, movilidad urbana, diario, 24-7, estamos detrás de ellos para corregir las acciones negativas que a veces cometen? ¿Qué más sí puede hacer? Señor Casareto, ¿usted cree que a nivel nacional todas las municipalidades que tienen este mismo problema van perdiendo la batalla? No, yo no creo. Hay que luchar hasta quemar el último cartucho donde enseñaron a todos, los peruanos. Acá tenemos que seguir trabajando y tenemos, como le digo, y no entra a la elección, yo creo que aquí el tema de penalizar este tipo de acciones que cometen o se cometen como desacato, como burla a la autoridad, ¿cree usted que los extranjeros no se han dado cuenta que las cosas de aquí en el Perú son diferentes a su país, que no los meten presos por desafiar a la autoridad? En otros países se van presos, acá no, acá tenemos que hacer trámites de trámites para lograr que una clausura o una multa por estas condiciones de retar a la autoridad se paguen o se cumplan. Éxito. Porque la ley termina ahí. Ese es el problema. Ahora, la presencia de extranjeros obviamente cambia el panorama totalmente porque los extranjeros vienen con costumbres distintas y en muchos casos son mucho más violentos. No cabría la posibilidad de recurrir al anuncio que hizo la presidenta hace un año de la expulsión de los malos extranjeros. No hablamos de todos, de los malos extranjeros y obviamente en un trabajo conjunto con la municipalidad identificar a estos extranjeros y a través del Ministerio del Interior de Seguridad de Estado bueno pues expulsarlos no queda otra ¿no? Porque si nosotros dejamos que esto vaya multiplicando se vaya creciendo imagínese que va a pasar en un año o dos años ¿no? Yo pienso que la fragancia que es un nuevo título que se le ha encontrado a las faltas yo creo que debe aplicarse hasta en ese sentido de tener un avión estacionado en el aeropuerto y cometiste un delito una falta y te saco de mi país y refuerzo fronteras también pienso que el extranjero que viene a delinquir y lo vemos todos los días señor Aguilar en las motos las motos retan a todos los vehículos se meten como si la pista fuera de ellos y si tú le reclamas su primera reacción es la agresión si tú te bajas del carro a decirle por qué me has metido la moto y en ese momento te disparan entonces ¿a dónde vamos a llegar? como usted lo ha dicho en el inicio de su entrevista ¿a dónde vamos a llegar con este tipo de gente que no respeta a la autoridad no respeta al ciudadano y no respeta al peruano? o sea creo que es un trabajo de Estado que todos tenemos que involucrar para lograr volver a la tranquilidad y a la paz que en algún momento hemos tenido en nuestro país claro señor Casareto desde su posición desde el lugar que usted ocupa desde la responsabilidad que tiene ¿cuál es la expectativa respecto al mensaje presidencial? ¿qué anuncio espera usted que puede hacer útil para su trabajo para ordenar las ciudades para ordenar el centro de Lima? ¿usted cree que la presidenta esté considerando hacer algún anuncio respecto a esta problemática que se vive? bueno la problemática no se vive día a día acá en el Perú se vive hora a hora ni siquiera yo creo que minuto a minuto cuando prendemos el televisor o escuchamos la radio en el día de 7 a 12 muertos no paramos de 50 a 100 asaltos no culminamos y aquí vuelvo a mi tema de incendios tras incendios por la diligencia o por todos nos paramos yo creo que el tema va porque todo se tiene que penalizar si el extranjero comete un delito en fragancia tiene que expulsarse porque lo metes al penal y se convierte en más delincuente porque complica a los delincuentes que ya están en el penal entonces creo que todo es un trabajo de Estado desde el gobierno Congreso el poder legislativo y judicial creo que todos estamos inmersos en una situación que depende de las autoridades tener las armas legales para poder enfrentar el problema que tenemos señor Casareto pero alguien tiene que liderar usted lo acaba de decir esta es una cuestión de Estado o sea las municipalidades no lo van a lograr y necesitamos la intervención del ejecutivo y también del legislativo y también del poder judicial ¿quién lidera? el líder tiene que salir en algún momento señor Aguilar yo creo que tenemos líderes importantes pero que en la lucha por el poder esos líderes se los va aplacando y no se los deja salir yo creo que algo tiene que suceder aquí para que el líder que necesitamos en algún momento pueda salir y dirigir en una situación que nos avasalla yo se lo digo por el tema municipal yo veo a los funcionarios gerentes de fiscalización serenazgo todo lo que les he mencionado diario nos amanecemos hasta con los recicladores diario sin embargo se vuelve a lo mismo porque sostienes un lugar y el otro lugar ya no lo puedes sostener el trabajo conjunto con la policía nacional no se da basto ahorita para lograr el objetivo que todos queremos para Lima y para todo el Perú señor Mario Casareto yo creo que es el momento ya que ustedes como funcionarios de ediles de la municipalidad ya alcen su voz de protesta y exijan al ejecutivo mayor participación o sea que no los dejen solos en esta lucha si yo creo que estamos haciendo un trabajo permanente en el caso mío en lo que me toca o me respecta con el gobierno a través de INDES y de CENEPRE que nuestra labor es diaria permanente de preparación para en caso de un terremoto nosotros saber que el pueblo está preparado la población va a responder en el caso del tema yo digo ya de Estado de la policía del Ministro del Interior del Ministro de Justicia y de todos los ministros y congresistas creo que se tienen que tomar decisiones fuertes no podemos seguir prendiendo el televisor y viendo muerte tras muerte de nuestros ciudadanos que sin saber en qué momento va a suceder sucede creo que ese es el tema que hace que todo vaya en cadena llegando hasta el ambulante cierto señor Cazareto ¿cuál es el mensaje a los ciudadanos? yo creo que tomemos conciencia tenemos el 70% de ciudadanos en el Perú que son buenos trabajadores y luchadores y este 30% que nos ha invadido nos está avasallando seamos firmes seamos fuertes para luchar contra ese 30% que cree o piensa que nos va a doblegar mi mensaje es que estemos firmes bien parados en lo que nos corresponde a cada uno dentro de nuestras funciones que son propias de nuestra competencia muy bien muchas gracias señor Mario Cazareto le agradezco por esta intervención